Aunque sientas dolor, sigues continuando y subiendo, continuando. Aunque tengas temor, sigues continuando y cruzando, continuando. Pues la vida siempre te dará un camino único a ti, con tiempo verás, con tiempo verás. Aunque tengas preguntas, sigues continuando y buscando, continuando. Aunque baje la sombra, sigues continuando, navegando, continuando. Algunas veces te da un capitán, navegarás en tu soledad, así a tu tierra, así a tu tierra. Aunque dañen tus sueños, sigues continuando y sembrando, continuando. Hasta los días tranquilos, sigues continuando, explorando tus deseos. La vida es un mar tan bravo, abraza los momentos lindos. Aunque sientas dolor, sigues continuando, es caprichosa y subiendo, quieta y digna, continuando. Atraviesa, aunque tengas temor, sigues continuando y cruzando. Continuando, 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 continuando. Ahora vas mi niña, aunque tengas preguntas, sigues continuando, continuando. Continuando, y buscando, y buscando, continuando. Aunque baje la sombra, sigues continuando, navegando, continuando. Continuando, continuando, la vida es un mar tan bravo, abraza los momentos lindos. La vida es un mar tan bravo, abraza los momentos lindos. La vida es un mar tan bravo, abraza los momentos lindos. Un día torna a volver, para ser braza. Caverna corazón, modo intenta son. Está desabrochada en el som, está sanado. Está caprichada, mas en la partida. Está ficando siempre un juramento de regres. Está vayunca, está vayunca, está vayunca, está vayunca, está vayunca, está vayunca. Está becá, está vayunca, está vayunca, está vayunca, está vayunca. Está fanz, está vayunca, está vayunca. Está fayunca, está vayunca, está vayunca, está vayunca. Está consolada, é saudade. Caverna corazón, modo intenta son. Pensamentos, está vagar, ilha, ilha. ушки usanனhá, está vrèresensão. Ot beamsza de garaissão, está pesejantado. De un día torna a voltar, va a ser praza, caverna corazón, modo intento a son, da caminhar, da rodar, para mi arote, que es sentir lente, va a forzarte para distancia, mi desejo grabote, va a ser pesa. Tenta pasar, está en caminhar, da lamentar, boa ausencia, tenta pasar, está en caminhar, da consoladinha saudade, tenta pasar, está en caminhar, da lamentar, boa ausencia, tenta pasar. Tenta pasar, está en caminhar, da consoladinha saudade.